Primero, buenos días. Bueno, estamos con Ezequiel Bacher. Yo digo que Ezequiel es un arquero para 15 años, es lo que es mi modo de pensar. Todos los arqueros, siempre hablamos, necesitan, diferente a los otros jugadores de campo, años de experiencia. ¿Crees eso? Sí, puede ser. El arquero por ahí, como siempre, se lo espera un poco más, se busca por ahí que tenga más experiencia. Pero bueno, uno nunca sabe, las oportunidades siempre están y cuando están hay que aprovecharlas. Bueno, empecemos para la gente que te conozca. ¿Cómo está constituida tu familia? No, bien. Bueno, mi mamá Nancy, mi papá José, mis hermanos Nicolás y Cristian. Decime cómo llegaste a Atlanta, pensaba que yo lo sé, pero explicarle a la gente cómo llegaste a Atlanta, en qué momento llegaste. Llegué en pre-novena, venía de Juan San Lorenzo en Liga, salí campeón ahí, bueno, se desarmó ese equipo y todo. Vivo cerca de ahí de Celina y fui a probar y quedé. ¿Estudios? Completo. Secundario. Cuando el año pasado, el anteaño, pues ya estamos en el 2016, aquella campeona quinta fue una extraordinaria, yo pienso, fue un extraordinario equipo. Con base de lo que hoy, muchos de los pibes que están hoy acá en primera y algunos que han quedado, lo que van a ser, a mi entender, el día de mañana también jugadores desde primera. Han quedado del Río, Nacache, que no han explotado, pero que en cualquier momento van a estar. En cualquier momento se sabe que ellos van a dar el... Fue un equipo bárbaro aquel, ¿no? Sí, la verdad que sí, tuvimos la suerte de salir campeones, un año muy lindo, ¿no? Darle una alegría al club, más que nada la final, va, final. El último partido contra el Chávez pudimos ganar, salir campeón. Yo me acuerdo del partido contra Marlos, que se perdía 2 a 0, y parecía que se perdía aquel campeonato. Sí. Pero aparecieron... Ese día, más que el fútbol de ustedes, porque ustedes jugaban bien a la prota, era la garra que les salió de adentro. Sí, sí, aparte un partido, ellos venían último, la cancha estaba hermosa, no teníamos excusa, y 15 minutos iba perdiendo 2 a 0. En la anteúltima fecha era como que empezamos a mirar todo diciendo que está pasando. Pero bueno, tuvimos la suerte de remontarlo y poder ganar el partido. Hoy sos el tercer arquero. Tenés adelante un chico de losada y tenés a doble. ¿Tú dirías seguir aprendiendo? Sí, sí, la verdad que sí, son dos muy buenos arqueros. Yo no lo conocía en la web, pero muy buen arquero. Y bueno, a Mauro sí lo conozco y también aprende a morir, es un gran arquero. Yo siempre me fijo en ellos para aprender, ¿no? La experiencia de un arquero, como te decía al principio, son los años. Salvo contadas excepciones, creo que uno de los casos fue Islas, un arquero que tenía el Chacarita Independiente, que era muy piba, apareció en primer 16 años, apareció en la primera Chacarita. Pero generalmente los arqueros van después de los 20, 21 años. Es mucha la responsabilidad siempre en un arquero, ¿no? Sí, sí. Uno, una vez que elige este puesto, sabe, las responsabilidades. Va a ser cada año en los partidos, uno se va afianzando más. Pero bueno, siempre hay que estar con la cabeza en alto, que te puede tocar y tenés que rendir. ¿Qué te dijo Villeri cuando te convoco este año ya con el Pante Profesional? A pesar de que vos el año pasado estuviste un tiempito, claro, un tiempito entrenando con primera. ¿Qué te dijo este año Villeri? No, bien. Me dijo que entrene, que morir, que las posibilidades van a dar solas. Para un jugador que ser profesional es importante. Quizás con el tiempo termines teniendo el contrato porque estoy convencido de eso. Pero, ¿el jugador ya entrenar con la primera es otra motivación? Sí, sí. Uno siempre entrena a San Celina para entrenar acá. Hoy tengo la posibilidad de ser tercer alquero y bueno, aprovechar la oportunidad y dar lo mejor de mí, ¿no? Bueno, has tenido muchos directores técnicos en la bohemia. Decime quién más influyó en vos en esta carrera tuya como técnico. ¿Cuál fue el técnico más que influyó en este tiempo en la bohemia? Sí, yo pienso que en sexta tuve a Jota, que fue el que él me da la confianza para jugar con los pies. Fue lo que pide también Villeri, que es lo que hoy también... Jota busca siempre salir con los pies en el arquero. Sí, bueno, mismo Sergio y Pipa también. Hoy lo tiene la muestra de Johnny, Johnny García, por ejemplo. Sí, sí, eso a un arquero ayuda mucho porque es lo que se pide hoy, que juegue bien con los pies, que está adelantado. Él siempre me da la confianza de que no importa si me equivoque, él me iba a estar ahí atrás, ahí atrás, metiendo el medio para que no me caigan ni nada. ¿En qué arquero te fijaste vos? ¿Cuál es tu ídolo de arquero para...? Acá en Argentina es Zaja, si no Zaja. Y creo que además una vez son muy parecidos en la forma en cómo atajas y atajas Zaja. Sí, bueno, eso... No, no, sin comparar la experiencia de uno y el otro. No, no, sí, por eso no me veo, ¿no? Yo tendría que decir vos, no sé. ¿Y fuera de la Argentina? De Gea, de Gea, de Mancha. ¿Te gusta cómo ataja? ¿Qué día naciste? El 26 de abril del 96. La experiencia tuya, te vuelvo a repetir, son los años. Pero tu familia, ¿qué fue para vos tu familia en el fútbol? ¿Cómo te ayudó tu familia en estos tiempos? Y todo, la verdad que siempre están ahí atrás, ¿viste? Por ahí yo no estoy estudiando nada, pero bueno, ellos siempre me están matando para que yo pueda cumplir este sueño, ¿no? Bueno, yo busco que la gente los conozca. Bueno, yo esta nota te la diría porque cuando te la hice fue lo único que falló. Te pedí perdón, te pedí disculpas, pero bueno, ojalá que tengas suerte. Yo siempre digo que sos un arquero para que Atlanta tenga 15 años en el arco, no sé si vas a estar 15 años. Pero tenés todo el futuro, a mi entender, por delante. A tu edad es invalorable. Sí, bueno, muchas gracias, Julio, por la nota y por siempre estar. Te agradezco.